¿Estás cansado de no aportar nada a tu equipo del crisol? ¿O que tu escuadra decida no invitarte a las pruebas por manco? ¡No tienes que preocuparte más! ¡Ya está aquí... ¡Chotun! Yo soy Maba y vengo a hablarte de este maravilloso dispositivo. Tu aliada, si es que no tienes absolutamente nada de habilidad ni materia gris. ¡Materia gris! Con Chotun puedes apagar tu cerebro y dejar que el fusil de fusión haga todo el trabajo. Con su nuevo y mejorado sistema Ayuda Imbéciles 9000, ni siquiera debes apuntar bien. Chotun viajará por sí sola, encontrará al enemigo y lo convertirá en una explosión solar de caca. No importa si el guardián enemigo está en una grieta, en un pozo de resplandor, en super... ...o si es alguien con super mientras está dentro de una grieta que a su vez está en un pozo de resplandor. ¡Chotun siempre hace la baja! Mira, yo soy egresado de la UNAM, que duró 10 años en mi carrera, aprobó con 7, quiere dirigir un país. Y amo... ...yotun. Yo soy un titán que siempre usa carga del hombro y amo como funciona con mi fortaleza caroneal y impranqueable. Yo soy un hechicero y me la pelan todos. Pero Mada, un arma tan genial debe ser extremadamente rara y difícil de conseguir, ¿no? ¡Para nada! Solo debes comprar renegados, comprar el pase de temporada, iniciar la misión para desbloquear almería oscura, desbloquear las forjas, recibir un contrato con Nada1... Mucho, mucho más tarde... ¡Eso suena como mucho trabajo! Mucho trabajo es que te levantes de tu sillón, maldito holgazán. Es más, estoy tan seguro de que es la mejor arma, que si me traes algo que la supere, yo personalmente te meto esa arma por la cola. ¡Llama ahora! ¡Llama ya! ¡Nuestras unidades son limitadas! No pierdas el tiempo viendo tutoriales de cómo mejorar en el crisol, porque, seamos honestos, sabemos que no vas a mejorar. ¡Ve a lo fácil! ¡Nunca salgas de tu zona de confort, maldito vago! ¡Ve por tu Jotun! ¡No titubees! ¡No pienses dos veces! ¡Obsesiónate! ¡Consume! ¡Este es tu único propósito en la vida! ¡Ups! Creo que fui muy oscuro, pero no lo olvides. ¡Compra Jotun! ¡Última oferta! ¡Si compras 10 Jotuns! ¡Te ponemos estas fotos de mis patas! ¡No los dejes pasar! ¡Llama ya!